¿Qué son los programas fitosanitarios? A lo que es la salida de invierno o aquellos periodos en los que no hay fruta, por ejemplo la post cosecha, a que los mercados de destino están requiriendo justamente que utilicemos sobre la fruta productos que sean más selectivos y algunas veces eso conlleva el esto de que tengan un menor espectro de acción, pero que eventualmente tengan obviamente menor toxicidad tanto para el medio ambiente como para el ser humano. Y en tercer lugar, los programas fitosanitarios han variado porque las plagas también han variado su comportamiento, iniciando muchas veces cada generación en un periodo anticipado a lo que han sido las últimas temporadas y teniendo también mayor duración de los siglos. Unos 10 a 15 días anticipaba lo que fue el inicio de las respectivas generaciones en la temporada anterior. ¿Qué son los programas fitosanitarios? Un manejo como días de protección obtuvimos sobre estas plagas al menos 18 días, lo cual entrega un periodo adecuado respecto a los productos de referencia utilizados por sí solos. Serían en este caso el acetamibid en las formulaciones que ya están disponibles, formuladas por sí solas, o rimón que sería no malurón también formulado por sí solos. Lo que se gana en la mezcla de estos dos compuestos es un manejo adecuado de la resistencia en el caso de sida pomonella, ajustado a lo que son los requerimientos del comité de antirresistencia insecticida, donde se solicita justamente alternar o mezclar productos de distintos mecanismos de acción. No malurón y azotamiprid tienen un mecanismo de acción completamente distinto y el posicionamiento de cormorán utilizado, por ejemplo, al inicio de la primera generación de sida pomonella, que coincide con el inicio de la primera generación de despidotos perniciosos, permite justamente ingresar a un programa fitosanitario, tanto en manzanas como en nogales, con una rotación de mecanismos de acción adecuada para lo que es la poligua y la manzana. Ambas debían ser consideradas plagas primarias de estos frutales debido a la pérdida y la incidencia directa que tienen en su daño en fruto, en producción como tal. En el caso de escama de San José, además el daño que produce por la muerte de ramillas, dada la alimentación de estos individuos, directamente al clavar el estilete del cloema, genera un debilitamiento que a la larga también puede generar la mortalidad de esos árboles. En el caso de sida pomonella, directamente la incidencia es por el daño en fruto, por la pérdida en rendimiento, y en ambos casos coinciden con un daño desde el punto de vista cuarentenario para lo que es el mercado de las manzanas. ¡Gracias! ¡Gracias!